La revista Empire reveló imágenes exclusivas de la nueva película de Marvel, Spider-Man No Way Home, cuyo estreno está programado para el viernes 17 de diciembre. John Watts mencionó en la entrevista que está intentando ser ambicioso con la película, al nivel de compararlo con Avengers Endgame, uno de los filmes más taquilleros de 2019. En las fotografías se presentan escenas de la película en el enfrentamiento de Dr. Octopus y Spider-Man revelando la batalla. Además, se confirmó que villanos como Electro, Duende Verde, El Hombre de Arena y Lagarto estarán como parte del elenco.